Hey, buenas a todos, aquí vamos comentando un vídeo, como veis cortito que consta en este mapa de don, como habéis visto hay un 32 pero como no me gusta poneros 11 minutos, os voy a poner simplemente las partes de la partida en las que uso un dron de ataque, seguramente no lo hayáis visto porque no mucha gente se lo pone pero vais a flipar como mata el dron de ataque, yo tampoco me lo he puesto es que estaba probando la táctica de duchativa para subir rápido de prestigio, rápido de nivel, que consiste en ponerse un arma y llegar a 75 bajas y así sucesivamente con todas las armas que puedas, porque con 75 bajas te dan un montón de puntos y tampoco es tan difícil llegar, entonces estaba en esta partida con la M16 que es la que me tocaba, la primera ya la había conseguido y de rachas me ponía el espía, el paquete de ayuda y el predator, y además sabéis que con lineadura las conseguía con 2, 3 y 4 bajas o punto, es decir, las conseguía rapidísimo y una y otra vez, y una y otra vez entonces últimamente me estoy poniendo estas y por eso estoy consiguiendo partidazas como estas, o sea, un 32 cuando me saco yo un 32, pues tú te haces un espía, ya sabes dónde están, con dos bajas ya ves tú que son dos bajas, y si tienes lineadura pro, dos asistencias y una baja pues lo tienes ya hecho, si es que con una espía ya te sacas el paquete y con el paquete te puede tocar cualquier cosa, un helicóptero o un drone de ataque, cualquier cosa y es muy recomendable o sea, sinceramente, si tampoco eres un pro jugando y no quieres sacarte payflows ahí o sufrir intentándolo, ponte un paquete de ayuda y te puede tocar cualquier cosa interesante y bueno, se acabó la parte del drone de ataque, ahora os traigo un clip de Seatown en el que me hago una racha de 15-0 quizás si hubiera sido un poco más espabilado o la línea de la partida hubiera sido un poco mejor y hubiera podido sacar la bomba esa de la madre de las bombas, la MOAB creo que se llama Mother of the Bomb, sí la que se sacó Willy Res en su último vídeo o bueno, en su último vídeo, no sé qué vídeo llevará ahora pero se la sacó y es un pera digamos que es muy complicado sacársela ya que las rachas de bajas no cuentan y yo maté unos cuantos con el Predator pero a lo mejor llevaba 12 o 13 bajas sin racha de bajas es decir, estaba súper bien encaminado si la línea hubiera sido un poco mejor me hubiera sacado la bomba seguro porque el otro equipo tampoco era muy bueno, ¿sabéis? o sea, que voy con una M16 con punto rojo con una línea penosa estaba jugando con anticostras y él lo sabe que no se podía cuchillar si yo cuchillo es de pura cosa y bueno, esto ya le queda muy poco veis ahí que lo estoy pasando acá más rápida porque tampoco es muy interesante ver cómo mato a 15 seguidos además que podéis llamarme campero pero tampoco campeo tanto o sea, me quedo en la casa al principio pero luego veis que me estoy moviendo por todo el mapa a riesgo de perder la racha aunque como os he dicho, llevo rachas pequeñas y no es gran cosa y bueno, aquí hago el error de coger la UMP silenciada con la línea penosa y me mata este Joker, me has jodido la racha y hasta la próxima, chavales muchas gracias K